canarias mi mundo el programa de la identidad canaria con alexis hernández dancing santana cantante compositora o compositora cantante pues no sé decirte porque realmente está como muy equilibrado la pasión por la toda es la misma pero va como muy unidos así que no sabría de cantarme pero bueno la creación de decir la creación voy a mojar que es la composición a mí me me vuelve loca pero tú empezaste cantando no componiendo no no yo empecé realmente empecé tal cual sigo empecé componiendo mis canciones era muy poquito pero siempre se consideré ya ya en 2013 que la compuse de hecho es que yo no sabía ni que era capaz de componer una canción porque había estado tonteando con un beat que me pasó un amigo una vez y poniéndole la letra y tal y le dije venga voy a intentarlo pero yo no sabía que te que podía tener esa capacidad de crear historias con la música entonces a raíz de ahí pues se fue dando todo así porque de todas formas ya en el momento en el que decide decide escoger tu piano de guitarra y ponerte a componer vale pero yo te hablo de el principio aparte de escuchar música me imagino que algún día te decidiste a poner bueno a bailar a cantar supongo yo qué sé no sí 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 claro me gusta desde chiquitita la música pero lo claro yo y yo entendí tu pregunta a modo de escenario ahí vamos ahí vamos eso fue ya vamos vamos poco a poco nada desde chiquitita sí me gusta la música pequeñita pequeñita y siempre me ha acompañado en en todas las etapas de mi vida y y bueno pues me gustaba cantar sí me gustaba me gustaba versionar cantar y y hacerme mis shows ahí con mi familia me acuerdo que bueno yo canté mi primera comunión de hecho así que decía sí sí decía la directora está en un colegio y esa directora que levante la mano quien le guste cantar y pues levantamos tres o cuatro no recuerdo pero ya la levanté y ella fue venga cántala era una canción de maría pues una canción de corte eclesiástico exacto sí y y me acuerdo que se la canté y me dijo ay pues muy bien tonas muy bien y ese fue mi primer contacto con el público y te aplaudieron y todo imagino sí sí me aplaudieron bueno la tengo de acabado una cinta porque lo que sí es cierto de así es que el aplauso el reconocimiento engancha pero el aplauso en directo más todavía si es muy necesario de hecho con esto de la pandemia y hacer directos a través de las redes sociales no estarán facebook y no terminar una canción y escuchar el silencio es súper raro porque y más sabiendo que hay gente detrás no porque bueno estoy ensayando en casa y tal pero es necesario porque es como un abrazo el aplauso es una conexión entre el público y el artista y luego también donde tú también repitiendo pero sabes que que está conectado a ti que que están disfrutando no que que están percibiendo esa energía que tú les estás transportando entonces es súper necesario para nosotros 2013 podemos considerar que fue la fecha de tu debut con el cereal que hacía referencia y hubo de pasar dos años hasta el 2015 en el que con abril te estrenaste un EP parece que tienes miedo a pasar de las seis siete canciones a un EP porque ya vas por tres con el con el de con el de ahora no el pero bueno vamos por parte del 2013 te decides a hacer una canción que pasó para que de hacer componer la canción cantarla etcétera la grabara porque claro una cosa no tiene por qué llevar a la otra claro la verdad que fue un proceso ese ahí sí que fue bueno a día de hoy intentó conservar siempre esa ya no era tan niña porque empecé un pelín no tarde no considero que nunca sea tarde pero si era tenía 25 años ya y se fue dando de manera natural como te comentaba antes porque al final yo le cantaba esas canciones a mis amigos o mi familia pues le gustaba sube vídeos a youtube y tal que ahí estaba como youtube empezaba a ser bastante potente ahí estaba casi en pañales eso todavía exacto entonces pues subía vídeos aquí de hecho aquí en meditación y y nada y bueno pues parecía que fue que iba gustando y empecé a confiar más en mí porque de alguna manera para mirar un hobby no me lo tomaba de manera profesional y ya tanto que al final pues me acuerdo de hablar con gustavo de la rampa aquí en gran canaria y el estudio la rampa así con gustavo y manuel estupiñón fue quien produjo ese sp te pusiste en manos de los mejores en los mejores eso está claro exacto sí 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 alex al bajo lo que recibe a la batería o sea bastante es ahora de de vocal 7 de integrantes de vocal 7 entonces pues la verdad que que fue una experiencia muy muy bonita para estar empezando la verdad que sí que me alegra haber tenido esa experiencia junto a ellos porque desde luego empezaste yo te diría que por todo lo alto porque habitualmente los y las cantautoras se suelen colgar su guitarrita o coger su pianito y hacerse una canción y a lo mejor incluso está un disco acústico no pero tú empezaste con banda directamente no porque a ti este este sonido yo creo que el que más te gusta no a pesar de que si tienes muy buenos resultados como solista exclusivamente con un instrumento no es fundamentalmente la guitarra pero el formato de la banda siempre te ha llamado la atención de hecho tu último bueno y los anteriores pero este último ep parece que lo tuviste muy claro que quisiste además hacerlo todavía con un sonido un poquito más grande en algunos de los temas la banda te gusta estar acompañada te gusta por lo que veo sí 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 me me gusta y de hecho a día de hoy como dices para mí fundamental de hecho bueno cuando cuando viajé a madrina estuve allí viviendo cuatro años hasta el año pasado que me que me vine me di cuenta he pasado por varias etapas en las que vas probando realmente tiene mucho que ver ya no con el aplauso en sí pero sí con como la gente percibe y tú también recibes a cambio esa ese feedback no entonces cuando va solo aflora afloran más inseguridades aflora pues el no poder también defender según qué canciones no con una guitarra y hacerla sonar como tú las tienes en mente a ti te suenan con banda me suenan con banda exacto es que claro y que yo soy pop realmente entonces un pop si mis canciones de hecho tengo mucho público que le gusta más el formato acústico y yo soy como como público como espectadora también muy muy del acústico más que de la banda pero más pero más asoso es más aburrido es súper claro claro es que depende para qué circunstancias depende para qué eventos entonces yo juego mucho con eso de hecho tengo varios formatos en los que por ejemplo para el sit que abrí este año en las palmas aquí y fui con formato piano viola y guitarra y a la gente bueno pues le encantó no el otro día al campo y a piano y guitarra y así voy variando pero también porque también mucha gente repite el caso es la capital estamos en el mismo lugar y tienes que ir variando para yo considero que es importante porque mostrar siempre lo mismo también aburren es verdad es verdad y además hay momentos en los que bueno pues una banda no sólo a ropa sino que viste no en esas circunstancias has tenido oportunidad de estar en escenarios interesantes y en unas propuestas que a ti te han hecho yo creo que crecerte no cuando has compartido escenario en algunas ocasiones con artistas de mucho reconocimiento y también tú en solitario con tu ejército detrás ahí defendiendo más que tú has compuesto no es distinta esa dacil santana a la dacil santana más íntima más cercana más de guitarra o piano no realmente la canción en sí cada canción que que puedo interpretar en los conciertos conserva el mismo sentimientos da igual cuál sea el formato porque al final es una historia la mayoría de las canciones a veces me da un poco apuro decir eso porque como hablo tanto de ese amor pero no es que lo haya pasado tan mal sabes que se comprime a una o dos historias no hay más que me vaya todo tan mal siempre hay pero que son biográficas con lo cual yo siempre que la canto estoy es complicado pero uno revive de alguna manera una tortura es una sí 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 de hecho lo hemos hablado lo hablamos compañeros y amigos de la profesión y sí es como todo el rato abrir la herida pero ahí donde está la magia de luego llegar y emocionar al público el tú transmitir de lo que realmente ha sentido te consideras una cantautora especializada en rupturas en contar rupturas no en vivirla evidentemente el amor es por 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 encima de todo es el el tema que fundamentalmente si tratas en tus en tus canciones pero es verdad con un tinte muchas veces de menos de tragedia pero sí de que ha pasado de un capítulo no tan positivo no te considera eso lo consideras parte de tu manera de expresarte o de lo que realmente quieres contar quieres compartir dame ser un poco exagerado tu dolor que los demás no es tanto te explico sabes qué pasa que yo como como espectadora yo como seguidora de muchísimos artistas sobre todo cantautores y compositores somos muy es que somos muy de la masa de algo que va como un poco el cantautor de por sí suele ser pues no se trae transmisor de historias y que vivirlas hay que pasarlas no y al final te das cuenta yo yo recuerdo hace tiempo que componía canciones que no había vivido bueno que porque me contaban o veía en un libro leía y al final me di cuenta que se percibe muchísimo el hecho de cuando estás transmitiendo cantando una historia que has vivido tú notas de la conexión con el público al momento sabes no no tiene nada que ver a cantar y yo eso hay mucha gente que lo hace me parece genial porque al igual también puedes conectar en ese sentido pero si es verdad que para mí se ha hecho como necesario y de alguna manera también es para mí es un poco a veces complejo porque al final estás abriéndote en canal constantemente pero creo que merece la pena para por lo menos pienso que se lo dejo al público no es eso de todas formas también compone por encargo de hecho un servicio que ofrece un regalo especial no a través de las redes te propones para que una canción tuya hecha a medida para alguien que te la solicite puede hacer un regalo especial cuéntame esa aventura porque si es algo que de hecho muy recientemente porque hizo un sorteo hace poquito para para las personas que compartieran el pre safe de de quien lo diría que es el primer single de tanta vida y la verdad que tuve muchas solicitudes entonces yo compongo para otros artistas y es algo que me encanta me apasiona muchísimo la composición y un reto no es fácil no 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 para nada no 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 es fácil además pero es muy divertido siempre lo dicho no es nada fácil pero muy divertido porque te estás disfrazando de alguien y en el caso de componer para artistas y te están disfrazando de alguien pues de son artistas bastante ahora estamos tengo la suerte de componer con compositores muy importantes también en méxico y estamos componiendo para para artistas internacionales muy muy potentes aparte de bueno de lo de lo que ya está colocado azúcar morena entonces estamos ahí a tope y lo del público pues es que me me apetece regalarles ese esa canción que a mí me genera mucha ilusión que pueda ser un regalo una historia que yo la vuelva canción no y hice algún momento especial en la vida de alguien que me encanta eso llevará consigo un montón de cafés no digo yo y de conversación a saber algo o tiras barro a la pared no 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 eso viene eso necesito usar la historia evidentemente mediante un pdf un archivo y el estilo el estilo de canción que quiere pues una canción acústica o animadita un pop y ya está ahí con ese yo me pongo a trabajar y para adelante por cierto en cuanto a te pones a trabajar como 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 lo hace a mí me da que tú que eres más de guitarra en mano o de piano alguna cosita para tomar sea caliente o fría no lo sé y después de papel y bolígrafo lápiz o pluma como es la cosa de papel y boli sigo siendo bolígrafo que no si si es verdad que luego las tengo que pasar a al ordenador pero pero todavía no 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 eres tan digital o sea no 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 de hecho tengo la esta nueva tiene nada y está bien se han visto ahí algunos tachones algunas cosas te arrepientes mucho de lo que escribes y rectifica muchas veces o a veces la percepción no es igual depende de qué momento y bueno pues consideras que ciertas palabras no va mucho con el artista no o expresiones entonces sí que tienes que darle una vuelta normalmente normalmente es muy muy segura a lo que quiero expresar no porque también tienes que escuchar al artista y prepararte con su forma de de cantar en su registro tienes que tener en cuenta bastantes cosas pero es bastante complicado porque en este caso compongo mucho pero no a petición directamente del artista sino mediante editoriales entonces hay que componer para fulanito o meganito y y el estilo es este y te mando una referencia o sea que tú en realidad con los artistas esos a lo que está mi vez es azúcar monero por ejemplo porque los nombraste a las nombraste antes perdón si tú en realidad no es que hables con ellos sino que directamente a través de la empresa editora de la editorial en este caso te encarga te dice oye que me hace falta una balada un tal ritmo o con tal mensaje o algo así exactamente normalmente la mayoría de trabajo en los aguas y luego sí que hay pues artistas ya sobre todo de aquí de la tierra no que tenemos más vínculos y ya pues da si tengo que terminar tal letra ayúdame o da si necesito una balada de estas de las tuyas del dramita del dramita y les ayudo y bueno de alguna manera también el hecho de de yo haber porque si bueno si has visto desde 2013 hasta ahora hay un cambio bastante heavy en cuestión de estilo ha ido evolucionando claro después ahí pues te iba a decir que realmente tiene mucho que ver con el tema de editoriales de haber compuesto para otros artistas porque es una forma en la que yo me he dado cuenta porque además hago estilo hago trap hago reggaetón hago de todo y yo tengo yo le pongo la voz la guía a veces mando directamente con mi voz a veces se regraba con otra persona no chico chica y muchas veces pues claro al hacerle cantar la guía de esta canción sea cual sea el estilo pues muchas veces me he dado cuenta que no está tan mal porque a mí me costaba muchísimo salir de después de las canciones más desde de la palabra exacto y de alguna manera lo necesitaba porque sentía que realmente yo a mí me gusta todos los estilos de la de música pero el el llevarte un estilo no como son varias canciones del ep en este caso llevártelo totalmente a tu forma de cantarlo no por ejemplo me imagino que habrá alguna canción que hayas compuesto por encargo y de repente dice espérate esta me la voy a quedar para mí porque esta me gusta si fue el caso de se me ocurre la huida que es la más reggaetonera no la de no 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 ninguna 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 de estas ninguna de estas no pero sí que pasó eso no sé si lo has leído que pero no 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 pues mira pues pues justo me pasó eso con el vendaval ah bueno sí que además es una canción por la que te iba a preguntar de una manera especial porque te saliste de todo lo 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 tuyo vamos a decir no y te fuiste a una especie de bolero medio mexicano de toda la vida con arembí sí 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 eso es verdad porque hay algo que a ti especialmente te preocupa y es el ritmo no sé por qué si es porque lo has descubierto tarde porque te has dado cuenta de lo importante que puede ser el ritmo en general no y estás experimentando desde hace un tiempo para acá cuéntame esa aventura que qué fue lo que hizo que descubriera que el ritmo tenía posibilidades pues el ritmo y sobre todo la mezcla de estilos también porque me di cuenta que realmente soy muy seguidora y muy muy fan de las canciones que hacen esto yo como espectadora en mi playlist de la app de música me encantan me emocionan y las tengo en bucle constantemente entonces era una forma también de poder también tener otras cartas de presentación con el público porque también se hace muy duro no tener como levantar un concierto a veces en el que yo soy justo lo que acabas de decir me parece una pregunta súper interesante porque nunca me la han hecho y es que yo a la hora de componer y siempre se lo digo a mis compis para mí es muy importante las intensidades entonces yo normalmente empiezo las canciones aquí pero tienen que acabar aquí y eso lo hemos demostrado ya desde el pues creo que los últimos dos, tres años casi que cuando comienza mi etapa en Madrid yo creo que tu etapa en Madrid la podríamos representar como o exponer mejor dicho con el trabajo desaprender que me parece a mí que marcó un antes y un después totalmente sí, sí, sí creciste mucho maduraste mucho musicalmente me parece a mí sí, pero fíjate que más que musicalmente aunque realmente es lo que estamos hablando pero personalmente fue brutal el crecimiento porque yo me fui de aquí de hecho es que me fui también la música era la excusa perfecta para salir porque ¿te hacía falta una excusa? ¿estabas amarrada o cómo es? no, sino que los miedos y la incertidumbre también nunca había vivido fuera y me encontraba muy ¿a qué fuiste a Madrid? yo fui a Madrid porque ya hacía varios años que había comenzado el proyecto de Cere lo que hablamos antes sí y me di cuenta que en poquito tiempo porque al final las islas es verdad que que tienen varias oportunidades pero sí que para para seguir evolucionando que era lo que yo quería tenía que salir porque quería dedicarte exclusivamente a la música y y eso es así no es Madrid da igual hubiera sido Barcelona hubiera sido sí pero tienes que tener un pie en el continente donde hay más posibilidades porque hay más sitios donde grabar donde escuchar donde ver donde tocar donde conocer claro conocer sí, sí, exactamente yo lo que quería era evolución seguir aprendiendo y sobre todo la oportunidad de encontrar una editorial también fui con eso en la cabeza porque el el componer para otros el crear ya no es ya se me da igual que sean para otros para mí el crear canciones es algo que me apasiona muchísimo ok o sea que también estabas buscando o sea que no fuiste a lo loco no, no, no diseñaste un plan en el que también incluía el trabajo de a diario y de de tal a tal hora para en este caso una editorial que al final evidentemente te repercute en un beneficio económico cuando eso se vende cuando esa canción se vende y etc de eso no te voy a explicar yo a ti nada sí desde luego eso por un lado y por el otro lado la parte artística no sé cuál es la que pesa más en este momento la de la Dacil Santana que se sube a los escenarios o la de la Dacil Santana que se encierra en su habitación a generar y a crear para ella o para otros artistas fundamentalmente es que realmente va muy de la mano porque al final esa Dacil es la misma la que se sube la que escribe la que compone entonces yo lo que necesitaba porque además veía constantemente videos de libertad 8 de Galileo Galilei pues si seguía a Rosalén cuando yo me voy Rosalén todavía no ha salido en plan no ha llegado y seguía mucha gente que veía como realmente esta ciudad pues estos escenarios y esa experiencia les enriquecía como persona y como artista y es algo que yo necesitaba o por lo menos parecía eso claro exacto yo exactamente yo necesitaba romper mi zona de confort por eso te decía la excusa fue la música porque para mí era muy importante en ese momento crecer estaba estancada por así decirlo y pues dije yo me acuerdo que en enero me saqué un billete a Madrid por si acaso ¿cómo se llama? el seguro de evolución el seguro de evolución que me acuerdo que era nada dos euros dije bueno pero por si acaso me arrepiento y me lo compré para el 1 de mayo de 2016 o sea yo esperé cinco meses y no me arrepentí no me arrepentí no me arrepentía y llegó el 1 de mayo y me fui y muchas veces he pensado durante esos cuatro años para que te interrumpa que muchas veces cuando volaba para acá y me volví a ir venía de que que gracias que tengo esa virtud del impulso porque soy muy así con todo yo quiero algo y boom y boom y boom y y pude irme porque realmente soy quien soy gracias al esfuerzo y y todo lo que he hecho en el sentido personal allí porque ha sido una experiencia irte fuera de casa se sabe que es complicado pero es increíble la aventura y gracias a eso irte fuera de casa sin colchón entiendo sin red un poco a ver estabas a dos horas y media de un avión y de un billete que ya tenías comprado tampoco era el fin del mundo pero claro tampoco eso estaba dentro de tus planes o sea volver el día dos habiendo volado el día uno no podía ser había que experimentar cómo fueron esos inicios compartías espacio con alguien te juntaste con otros artistas fuiste tú sola quién te echó una mano ¿cómo te desmordiste? cuéntame pues mira en principio fui yo tengo una familia de sangre pero como si lo fuera porque los conozco desde chiquitito y me quedé me acogieron me quedé en su casa los primeros meses y luego pues yo mientras tanto estaba buscando ahí un trabajo para poder irme a alquiler y tal al final me salió redondo porque ese trabajo que encontré yo llegué el 1 de mayo y en junio ya yo estaba trabajando y lo encontré y hasta que me vine yo tenía ese trabajo ¿sabes? y te permitía y te permitía complementarlo claro es que tuve tuve mucha suerte creo que tuve mucha suerte porque era un trabajo de más de 12 horas pero yo nada más que trabajaba 14 días al mes entonces sí en la recepción de un edificio de una empresa importante lo que fuera y fue genial la verdad porque allí yo podía componer eso te iba a decir que estando en una recepción lo mismo podías es que por eso también digo el puesto de trabajo que no me importa es que yo allí me llevaba espero que esta entrevista no la vea nadie pero yo llevaba mi piano midi de una octava porque también hacía noches entonces yo allí compuse las canciones de Azúcar Moreno por ejemplo eso está bien eso está bien el tiempo aprovechadito aprovechado el tiempo sí entonces pues la verdad que me fue genial porque precisamente lo que quería era encontrar algo que me dejara poder hacer lo que realmente yo iba a hacer allí que era la música y contéstame ¿por qué el primer EP lo titulas Abril? ¿habían tenido en mayo? porque fue cuando decidiste ¿qué pasó en Abril para que titularas no salió en Abril salió en Abril ¿no? ah porque ah vale claro salió en Abril salió en Abril la explicación más sencilla es la que suele no no pero salió en Abril y porque Abril también es un mes muy importante en mi vida pues en Abril nace mi madre ¿no? el cumpleaños de mi madre justamente yo debutó un 12 de Abril de 2013 la primera vez que me subo al escenario y justamente esa es la fecha cinco años atrás que fallece mi abuela ah vaya entonces bueno pues por una serie de motivos sobre todo personales ¿no? familiares de personas que también han nacido más nacidas mi sobrino en Abril es un mes es un mes importante me ha dado sí cosas bonitas qué bueno y cuéntame después de ese Abril llega el desaprender claro yo digo dos nombres de dos EP que tienen una diferencia de dos años entre uno y otro mira que hay historias y canciones y de todo que vivir en dos años ¿no? desaprender justamente después de todo lo que habías aprendido cuéntame esa esa historia ¿por qué te diste cuenta en un momento determinado que la única manera de llenar un vaso es de que primero esté vacío? exacto porque cuando me voy a Madrid me doy cuenta que voy con la mochila muy llena de pues de miedos y de de historias que no servían para nada solo para para retenerme para y entonces todo esto claro viene con un análisis personal porque precisamente por lo que me voy ¿no? por lo que te comentaba antes que no que no avanzo y y la única forma después de claro porque llegar hasta ese punto no es fácil ¿no? ya cuando me doy cuenta de bueno y también me ayudan a darme cuenta personas que me quieren y tal de que de que bueno de que soy yo misma ¿no? la que me estoy reteniendo y tal pues hago desaprender compongo desaprender esta canción que para mí es muy importante y esa palabra que sin duda me hace cambiar totalmente la mentalidad y se convierte como casi en una filosofía de vida ¿no? y y a raíz de ahí pues pues empieza todo este camino tan bonito de de historias de experiencias de realmente disfrutar de 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 todo sin sin pretensiones sin frustraciones aunque bueno hay días pretensiones sí tendrán ¿no? digo yo que tendrán sí pero sí pero con sus límites quiero decir que disfrutando de no eres excesivamente ambiciosa yo te puedo decir que en lo que yo quiero conseguir yo no voy a descansar o sea yo soy considero que soy muy trabajadora y que y que quiero luchar por una serie de metas que que tengo y que y voy a tope con ellos y con toda la ilusión y y y la humildad que 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 bueno que tengo que creo que puedo entonces pero no no excesivamente o sea voy pasito a pasito soy consciente de que todo tiene bastante trabajo y es pico para pico para eh tampoco me gustan las cosas fáciles con lo cual ahí ahí voy y pero yo creo que 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 va bien estoy contenta con el resultado de todo y el camino que el camino andado que de hecho ahora estoy como recordando más contigo porque no es algo que si que tengo recuerdos y tal pero no suelo hablar mucho de de la trayectoria pues para eso estamos aquí para recordar todo lo que falta y sobre todo hablar del futuro un futuro que ha empezado en este 2021 contra todo pronóstico con un disco nuevo porque la pandemia como pasó en tu caso por ti como como fue bueno espero que hayan gozado todos de buena salud hasta donde gracias a dios y en el caso profesional como ha pasado por ti no has dejado de participar pero claro me imagino que de otra manera los escenarios se quedaron a un lado pero de repente se abrió una plataforma que fue internet visto de otra manera que un poco nos ha dado un poquito de agua y de respiro en la mitad de este desierto pues gracias gracias a dios que sí que además también se han movido los bueno en este caso el ayuntamiento de las palmas y el cabildo han hecho varias propuestas súper interesantes también para tenerlos ayudarnos de alguna forma en la pandemia en eventos que hemos participado yo me siento afortunada porque realmente yo no lo no lo pasé mal que se entienda en el sentido personal de que yo yo me entretengo yo sé cómo entretenerme yo sé cómo organizarme para poder tener la cabeza de alguna manera ocupada así y intentar estar tranquila gracias a dios yo me vine de madrid nueve días antes nueve días antes del cierre del estado aquello aquello fue premonitorio o sea en tu caso fue una especie de señal señal divina de decir venga anda niña vete para casa ya yo no sé qué pasó pero tuve una suerte increíble porque además yo vivía sola ya por último estaba viviendo sola y vamos 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 lo hubiera pasado francamente lo hubiera pasado muy mal sí sinceramente sí y nada pues aquí tranquila imagínate yo estaba lo pasé con mis padres con lo cual súper súper contenta y bien de verles comías bien comías muy bien comías muy bien y todos los mimitos de la niña que acababa de llegar de madrid de vuelta comían muy bien jugábamos al parchi qué suerte tener familia sí la verdad que sí y bueno pues eso que lo pasé tranquila yo tengo la sensación de que tú empezaste a echar de menos Canarias allá por el 2018 no sé por qué porque de repente te plantas y compones la canción de al sur de Europa que es una de tus mejores canciones para mí la preferida mía pero bueno yo porque tiro para la tierra siempre qué te pasó te entró magua te entró morriña echabas de menos esto y además la estrenaste el día de Canarias yo no sé si tenías una doble intención a mí me entró magua desde o sea estaba en el avión el 1 de mayo y cuando llegó a Madrid ha sido alucinante no he sabido controlar nunca había sentido algo así tan fuerte ¿en serio? sí sí no había manera de de hecho es que cuando yo no descarto volver a vivir en Madrid pero pero no he podido tener quizás por cómo por cómo estaba viviendo todo y cómo estaba personalmente quizás también sea por eso pero no he podido adaptarme a sentir aquello como hogar ya entonces claro cada vez que tenía días libres y tal pues me venía y mi madre me decía pero mira que estás más aquí que allí y yo decía pues pues en parte un poco ¿verdad? oye yo disfruté la experiencia viajé un montón tengo muchos amigos y estoy deseando ir para allá porque lo he dicho mucho de menos a mi madre me encanta pero no me quedé con la única por llamarle tampoco pero o espinita era el haberme sentido como ¿sabes? en casa sí en casa y no no llegué al 100% sí ya por último me sentía bien de hecho la independencia es fabulosa me encanta lo echo de menos y dentro de poquito pues espero poder si tienes salud y dinero desde luego no hay ningún problema con la independencia ya total pues cuéntame cuéntame la historia de esa canción que me ha sorprendido porque es como un oasis en el medio de un paisaje ¿no? al sur de Europa que además me parece una de las maneras más bonitas que he escuchado de cantar en este caso a tu tierra que también es la mía Canarias desde la distancia y sin ñoñería me parece no sé una muy bonita canción de verdad que sí muy instructiva me parece a mí que la compusiste en Madrid supongo exacto sí es que fue de hecho al sur de Europa fue la primera que hice cuando llegué a Madrid y no te creas que sí la primera que hice cuando llegué a Madrid y sé exactamente que fue al mes de llegar a Madrid al mes y porque no la conocimos pero no la conocimos hasta el 2018 o tengo yo el dato equivocado ¿sabes qué pasa? que salen sale en LP de 2017 en Desaprender ah pues se me había colado es verdad tienes razón sí ahora que lo estás diciendo pero voy yo la conocí en 2018 porque posiblemente en 2018 es que ahora mismo no me acuerdo bien pero la grabó con María Bazán y y otra compi en el templo de voz de Madrid hay un vídeo muy bonito en YouTube entonces lo que lo que se estrenó fue el vídeo entonces el vídeo que fue lo que yo vi que fue lo que yo vi de repente sí y esa canción es súper especial porque porque yo la he cantado mil veces en Madrid en diferentes conciertos y etapas y la gente que es de allí o sea que no tiene nada que ver con esto se emociona yo creo que es lo que tú comentabas antes de que cuando uno es uno cuando tú eres tú y cantas algo que de verdad tú eso se transmite algo que tú de verdad lo experimentas y lo vives eso se transmite sí o sí sea para lo bueno y para lo malo en este caso para la nostalgia y para esa sensación esta canción permíteme decirte o si no yo te lo digo luego en el privado ah vale bueno si tiene que ser privado pues privado se quedará eres consciente de que has dejado desconsolados y desconsoladas a todos los que nos están escuchando y viendo pero bueno no, de igual lo digo es que esta canción tú no la ves por ejemplo como una canción que represente el turismo de Gran Canaria por ejemplo o una vale, por ejemplo bueno, pues se intentará por ejemplo ah, pues bueno pues para adelante que te contraten o que te la compren vamos para 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 sí señor abril bueno empiezas con el Seré 2013 abril 2015 2017 Desaprender y ahora en el 2021 entiendo que es un disco con todas estas canciones en formato EP nuevamente que surgió casi que en la pandemia me imagino a no ser que tuvieras alguna en alguna gaveta escondida por ahí pero surgió fundamentalmente dentro de la pandemia todo este este disco que has titulado tanta vida y que tiene canciones de lo más variopinto y en el que te has puesto a jugar un poquito más como decíamos antes con el ritmo el mensaje más o menos se mantiene que es el del amor pero me imagino que habrás buscado algo muy particular no sé si el formato el sonido rítmicamente no sé qué reto te ha supuesto crear tanta vida que lo diferencie con tus anteriores trabajos según tu punto de vista bueno yo creo que tanta vida para mí es un escalón bastante grande de desaprender en el sentido de calidad de sonido en muchas ocasiones calidad en muchas de las canciones calidad de letra como temblando para mí temblando es una canción muy especial de hecho es mi canción mi hito preferido pero por qué por el mensaje o por esa atmósfera un poco etérea que creaste con sonidos con efectos con instrumentos que no estamos acostumbrados a escuchar en tu tema bueno a ver yo realmente tenía mucho miedo es la canción con la que tenía bueno miedo un poco no miedo pero sí bastante presión porque es una canción que compuse en el año 2017 temblando sí en un momento pues complicado entonces esa canción significa para mí es muy especial porque la he cantado en Libertad 8 con Un Silencio Atroz la he cantado con Banda Galileo Galilei con muchos amigos que han querido siempre cantar esta canción porque tiene una tiene una melodía y unos ingredientes que emocionan muchísimo esta canción y por qué pero porque viene de de la más pura verdad absoluta o sea entonces esta canción por ejemplo lo que decías no sí que sean hay canciones muy muy nuevas que lo diría fue la última que compuse que fue haciéndole pez o sea quien lo diría es súper nueva la huida se hizo este año también pero tiene ya unos meses y luego temblando por ejemplo y no te pediré que vuelvas temblando como te decía 2017 y no te pediré que vuelvas creo que la compuse en 2018 2019 ok y luego me rindo del año pasado sí o sea realmente en el disco físico cuando las personas que lo compran ahí se explica donde las canciones tienen diferentes etapas parece que estás hablando de la misma por el hecho de desamor o amor pero realmente parten de etapas diferentes y de sentimientos y momentos distintos componer sí no porque yo me lío un montón hablando yo soy así los conceptos no no pues se entiende perfectamente sí pero que yo a mí me enredo pero que contestándote la pregunta la última que hacías con respecto al estilo y el ritmo y tal yo lo que quería era aportar cosas diferentes y demostrar un poco la evolución de 2017 a 2021 lo que pueda representarme en este momento yo como artista y como compositora y el hecho de haber poder tocar otros palos de manera no oculta en la composición me ha hecho tener la valentía también de poder hacerlo con mi proyecto pero lo que era para mí muy importante era que se siguiera manteniendo la esencia de la 60 o sea yo creo que mi voz al final es mi personalidad porque tengo una voz peculiar y diferente en la que cante es la canción que cante y al final creo que mi forma de cantar yo creo que es la virtud que puedo tener también que lo hago siempre como hacia mi terreno y creo que lo hemos conseguido yo he visto como la gente también tiene esta percepción y me manda mensajes y bueno está muy reciente a ver qué tal sigue y continúa estos meses pero yo estoy contenta con el resultado muy contenta seguro que será un camino de muchísimo éxito y reconocimiento eso no lo dudo entre otras cosas porque se reconoce el trabajo no solo tuyo porque tú componer compones creo más o menos en solitario pero luego llega la hora de la producción y en eso has descubierto el valor de un gran equipo o por lo menos de gente muy cercana yo creo que esa también es una de las grandes diferencias con respecto a anteriores trabajos en los que también ha trabajado con gente evidentemente pero esta vez te has puesto más en serio a eso de en equipo en dejarte no sé si aconsejar sugerir o arreglar musicalmente ha sido una pasada porque sobre todo porque he sido muy lanzada y muy atrevida pero me gusta porque además me considero que tengo eso en todos los aspectos de mi vida pero es que el disco realmente en casi todas las canciones por así decir las menos quien lo diría pero no deja de ser Luis Ferrer Luis Ferrer es el que mezcla y masteriza todas las canciones y además el productor de quien lo diría pero el resto del EP está hecho por Roberto Guedes Apolo es un hombre artístico que jamás jamás ha producido nunca salvo a ti exacto si ha sido su primer artista pero somos amigos y componemos juntos yo pues trabajo sus canciones estábamos trabajando la huida cuando iba a ser un single suelto entonces de repente llega lo de la oportunidad ¿no? de alguna manera del gobierno de Canarias y se pone la fecha del EP y le digo oye me ha encantado como hemos hecho y hemos trabajado la huida te atreves a hacer cuatro canciones más conmigo y aceptó o sea fue muy valiente y estamos súper contentos porque hemos encontrado lo que tú decías un equipo en el que Luis Ferrer él es de Granada es un amigo mío de hace muchos años de hecho hizo Fuimos Dos Locos que es otro single de 2019 y trabajo con él de una manera aprendo muchísimo y tiene un sonido saco un sonido en mis canciones genial y entre Luis que las deja ¿no? como quien dice ya redondas y con un sonido bastante potente además de hacer las programaciones de baterías en todas las canciones sobre todo las pop Roberto le ha puesto la guinda total porque yo le decía es que yo lo que necesito es darle frescura al proyecto porque a pesar de que a mí me pueda gustar ¿no? que al final pues tú intentas mediante tus gustos de otros artistas ¿no? como por ejemplo yo ¿no? mis influencias Vanessa Martín Andrés Suárez Marwan fue una ambulista Jorge Dressler y te gustan sus canciones pues al final cada uno tiene su sonido su esencia su firma y yo creo que la he encontrado la mía pero sí que no encontraba esa vuelta de tuerca a la hora de hacerlas con instrumentales ¿no? con beat con mando y no quería quedarme en lo anterior o quedarme como a media yo creo que es el EP con el que más totalmente más feliz estoy y el que más he palpado porque en cada sonido en cada acorde en cada tal he estado ahí para decir sí no vamos a cambiarlo bueno también me lo ha dado la trayectoria ¿no? porque al principio yo no era capaz de afrontar eso bueno pero eso es parte del proceso también ¿no? no sí por eso súper contenta mira ¿y cuándo vas a sacar un LP? un LOMP un LOMP un LOMP un 8 mínimo ¿no? yo creo que yo creo que será el próximo lo que pasa es que no lo he pensado ¿no? este salió el viernes no, 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 tranquila que estamos todavía estrenando este pero digo ya es que me despierta la curiosidad porque van 3 EP que habitualmente suelen 6 temas suelen ser los que los que se ocupan en un EP habitualmente 5 o 6 depende pero no sé por qué no das el salto a grabar 3 no sé si es una cuestión a lo mejor económica una cuestión de que tienes de que así estás más a gusto del propio mercado que desde hace 5 o 6 años hacia acá se ha cambiado totalmente el mercado musical me refiero sí no sé si es un poco de todo ¿no? realmente no te puedo dar un por qué se ha dado así son no me gusta meter canciones en un EP en este caso a modo de relleno relleno exacto yo considero que es mejor sacar 5 o 6 pero que sean las que tienen que ser en este caso para mí estas 5 eran las que tenían que ser por por son canciones muy pegadizas tienen estructuras muy muy comerciales y yo lo que quería era dar un pasito más y salirme de la cantautora clásica ¿entiendes? porque al final yo tampoco soy eso sí que soy cantautora compositora pero yo escucho de todos los estilos de la música y quería también transmitir un poco eso oye lo que sí estás de acuerdo conmigo es que la música ya en este momento a esta altura del siglo XXI que estamos casi estrenándolo todavía la música ya se ve la música ya no solo se oye y ahora te obliga el mercado el mundo la vida a que se vea y en eso te has convertido en una auténtica experta en ir sacando tema a tema con sus videoclips oportunos te has inclinado por el videolíric ese que mezcla la imagen con la letra que me parece estupendo tienes tu propia imagen corporativa vamos a decir como marca comercial así Santana como marca comercial no me malinterprete en ese sentido y desde luego te desenvuelves estupendamente bien en las redes sociales o eso por lo menos parece porque estás ahí te promueves te dejas ver y sobre todo pones imagen a todas las canciones que haces esto debe ser agotador debe ser agotador la verdad que lleva su tiempo es mucho trabajo y lo que pasa es que a mí me apasiona y cuando a todos nos gusta algo no te genera pues esa pesadez o cansancio pero hombre pues hay veces que es bueno desconectar pero si llevas mucho trabajo detrás de hecho los videolíric por ejemplo que nos des agradecer a 8.5 ruedas que son los chicos que han hecho la productora los que han hecho estos vídeos tan bonitos y elegantes que era lo que yo quería fueron 6 horas de rodaje porque había que cantar la canción con un plano frontal otro lado entonces nada imagínate si iba a ser un LP pues estoy hasta mañana una vida una vida una vida y bueno la verdad que el hecho de sacar videoclip este es muy importante al final que la plataforma también de YouTube y que acompañe la canción una imagen porque si es verdad que ahora mismo el proyecto es como un avión que está corriendo en la pista y cada vez tiene más velocidad pero el proyecto yo quiero y conseguiré que despegue y vaya despegando y cogiendo altura eso es poquito a poco yo no tengo prisa yo sigo trabajando a tope pero sí que me gustaría hacer videoclip mucho más potente y contando la historia pero bueno en este caso nos decantamos con los liris también por la la prisa de que todo tenía que estar publicado yo creo que es maravilloso el hecho de que compartas también la letra así hacemos toda una especie de versión de karaoke familiar es importante de alguna manera sí que porque además siempre los vídeos cuando no son liris se publica debajo en los créditos porque a la gente le gusta leer mientras uno canta bueno a mí me encanta yo sé que al público le gusta pero sí que se la aprenderán para los conciertos por lo cual ya ni excusa cuando diga venga cantamos esta parte desde luego mira sobre buscar inspiración me imagino que en todo lo que tiene que ver con tu experiencia y vivencias personales alabradas sobre una canción pero también me imagino que buscarás y te inspirarás en historias que lees en ese sentido que lees que ves que escuchas que estás leyendo últimamente por curiosidad pues hace ya un tiempo que no toco el libro porque con lo del EP no he tenido tiempo pero mira el último que me leí que lo tengo aquí que es de Juan del Val Candela me gustó muchísimo está muy guay y luego tengo otra media que está por aquí y se llama La magia de ser Sofía que me lo han prestado y está chulo porque además es por Madrid y nombre a calles y yo he estado y mi imaginación vuela me flipa o sea que te gusta leer ficción más que libros técnicos no no esto es una nueva etapa de lectura en mi vida porque yo siempre he sido siempre he sido más de los últimos años de libros de poesía me encanta pues Benedetti luego Elvira Sastre que es jovencita y me gusta muchísimo como escribe me encanta su forma de de transmitir y pero Benedetti top para mí me encanta para ti y para todo y para todo el mundo creo para todo el mundo debería debería y escuchar ¿qué escuchas? ¿qué oyes? ¿escuchas la radio? ¿escuchas música exclusiva? ¿escuchas? ¿qué escuchas? escucho Spotify yo me voy a tomar ¿la música? sí música porque me encanta encontrarme yo pongo aleatorio y me encanta encontrarme con artistas que no conozco con estilos que no suelo escuchar porque también lo necesito en la faceta compositora para para música de todos los estilos claro pero soy muy no sé si por mis padres yo supongo que sí porque mi madre siempre pone música y a ver me encantan los cantautores los compositores Dregler Sabina Vanessa Martín Pablo López sobre todo el pop español y el pop el pop latín también me gusta mucho siempre he escuchado a Franco De Vita y compositores de Latinoamérica pero soy muy fan de la música antigua así es que me emociona los panchos todo este ¿sabes? este estilo de música mis padres escuchan de todo los panchos el dúo dinámico Rocío Durcal toda esta música me encanta ok música que cuenta algo ¿no? entiendo una historia evidentemente letras exquisitas vamos desde luego muchas de ellas sin duda y ver ¿ver qué ves? ¿estás enganchada en alguna serie? ¿películas? ¿desdocumentales? ¿no te interesa nada al lado visual? cuéntame no, sí, sí veo te digo llevo una etapa que no mucho porque no he tenido tiempo pero sin Netflix de Luis Miguel me gocé la segunda temporada ya un poquito o sea que también te gusta ver historias que te las cuenten aunque sea visualmente sí, sí la historia de Luis Miguel realmente ahora que que me pregunto así que últimamente lo he enfocado mucho más a la música porque he visto Luis Miguel estoy ahí medio medio con la de Selena luego veo las sesiones Movistar Plus que son conciertos en directo y bueno todo el rato la música como ya ves bueno pero es es tu trabajo es tu hobby es tu es tu vida sí y luego entretenimiento de televisión típico bueno algún programa de esos que se ponen a hablar mucho es capaz de vez en cuando sí 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 cuéntame Dacil estamos en la recta final llevamos prácticamente una hora aunque parezca increíble y cuál es para ti lo que considerarías que este EP fuera un éxito cómo cómo valoras tú este año o lo que nos queda de este 2021 el inicio del 2022 dónde enmarcarías tu trabajo para considerarlo un éxito en estos próximos meses cuéntame pues va a sonar como típico pero para mí ya es un éxito porque realmente que tú estés satisfecha al 100% y todo tu equipo y que realmente sea lo que tú tenías en tu cabeza eso es muy complicado es súper difícil súper súper difícil entonces para mí ya lo es y realmente lo demás no puedo controlarlo pero para mí sería un éxito que las personas se emocionaran al escucharlo que lo compartieran y lo que es más difícil para nosotros los artistas que estamos ahí luchando para seguir y poder vivir de la música el tener un alcance de de gente pues cada vez que sea mayor de seguidores que llegue a cualquier que huele alto que huele lejos que huele a países a México a Colombia a México por ejemplo es el segundo país que más me escucha en plataformas digitales me encantaría que este PM me abriera puertas de escenarios de lugares a los que nunca he ido y poder disfrutarlo bueno pues que así sea y que se cumplan todos tus deseos y unos cuantos más añadidos en plan bonus track que es lo que se trata Dacin Santana muchísimas gracias por cierto lo más importante donde se consigue el disco escucharlo en Spotify en todas las plataformas digitales en iTunes en Mongo en Deezer no sé si en todas las demás también sí en todas y el que quiere o la que quiere comprarse el disco físico tiene esa posibilidad contactando contigo a través de redes una distribuidora ¿cómo lo hace? exacto a través de redes sociales por mensaje directo no hay ningún problema pero luego he añadido la opción de tienda online tanto en Facebook como en Instagram que va directamente un mensaje y se envía el pedido y es fácil encontrarte porque Dacin Santana solo hay una ¿no? sí bueno hay más hay más hay más pero pero Dacin Santana esta que ven sí una nada más Dacin Santana cantante compositora o pones el título de Tanta Vida y entonces ya automáticamente se abre el mundo de Dacin completo sí hay bastante hay bastante fotos y cositas ahí que pueden encontrar y nada que muchas gracias por este ratito que se me ha pasado rápido me ha encantado habrá que repetirlo más adelante habrá que repetirlo cuando quieras cuando quieras lo repetimos Dacin muchísima suerte enhorabuena por este gran trabajo y a seguir en la brega para que sigas creando que es lo que más te gusta hacer en este mundo pues muchas gracias Alexis por este ratito y la oportunidad de llegar también a tu a tu gente a tu público un besito un besito grande